Hace dos años que la Dirección de Desarrollo Urbano definió un nuevo reglamento para normar los pasos controlados en la ciudad, como rejas, tambos, plumas, casetas de vigilancia, postes con cadenas, entre otros. Pero el proceso es lento y podrían tomarse la determinación de proceder con el retiro de aquellas que no cumplieron, porque si bien varias están amparadas ante un juzgado, al final, en realidad impera el derecho de libre tránsito, destacó Osvaldo Rodríguez Castañeda, Director de Desarrollo Urbano en Celaya. Aquí es el proceso, nosotros tenemos que ingresar a 193 solicitudes, ya dentro de ese proceso se van a las demás direcciones que seguiría siendo la Dirección de Desarrollo Social para conformar el número de personas de colores que quieren este acceso controlado, entonces por ahí se van desprendiendo, nosotros tenemos ahorita registrado a 193. Se rechazan, recordemos que esta disposición es para el último caso de otorgar el permiso, si no cumplen, como lo habíamos recordado, primero con la traza, que sea una vialidad principal, una vialidad colectora, una vialidad donde el uso sea cotidiano e importante, no se autoriza. Según datos aportados por la Dirección de Desarrollo Urbano, en la actualidad, solo hay 53 permisos de accesos controlados que recibieron el visto bueno de las dependencias de servicios municipales, protección civil, policía, tránsito y vialidad y desarrollo social. Además de 193 solicitudes de morfología de traza, solo se recibieron 3 solicitudes en trámites y otras 5 solicitudes de morfología de trazo sin seguimiento. Además, se tienen 56 actas de inspección de calles con acceso controlado, pero en total se establece que son 489 accesos controlados en 50 colonias de la ciudad. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.